La princesa Leonor ingresó el pasado jueves 29 de agosto en la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra. Tras más de 15 días en la escuela, la heredera está completamente integrada con el resto de sus compañeros. Prueba de ello es que, en el poco tiempo que lleva, la primogénita de los reyes no se ha perdido ningún plan, degustó una exquisita comida con vistas a la ría de Vigo y hasta disfrutó del ocio nocturno de la zona. Leonor tiene libertad para hacer lo que quiera en su tiempo libre, por ello, en los próximos días, podría recibir la visita de su abuelo, don Juan Carlos, que está en España desde hace algo más de una semana, ya que, el pasado domingo, acudió al funeral de su sobrino, Juan Gómez Acebo. La princesa tiene muchas ganas de poder ver a su abuelo. El encuentro se lleva preparando durante varios meses, ha revelado este sábado Alejandro en Trambasaguas en fiesta. Asimismo, el periodista ha desvelado cómo se va a producir ese encuentro entre abuelo y nieta. Es público y notorio que Juan Carlos I viene de vez en cuando a Galicia y sale a navegar en las regatas. En más de una ocasión, cuando la mar ha estado demasiado revuelta y no ha podido regresar a San Shensho, ha tenido que hacer una parada en la Escuela Naval de Marín. Por lo tanto, no sería extraño que don Juan Carlos parara de nuevo y que el encuentro se produjera dentro de la escuela, ha subrayado. Aunque Leonor y el emérito no se reencuentran desde el 31 de octubre del año pasado, día en el que la hermana de la infanta Sofía cumplió 18 años, parece que tendremos que esperar para ver fotografías del encuentro. Dentro de la instalación militar no van a filtrar imágenes, ha destacado.